Gran éxito de participación superando cifras del año anterior, objetivo cumplido por lo tanto para la organización de este evento, Algechicas MTB. La actividad consistió en un recorrido de 12 kilómetros de nivel bajo con salida y llegada desde el campo de fútbol del Club Deportivo Valle de Algeciras, un paseo en bicicleta por la ciudad con una alta participación, ya que contó con más de 650 dorsales en esta edición. La inscripción tenía un precio de 6 euros, lo que incluía un dorsal, una camiseta y comida en la convivencia celebrada posteriormente para toda la familia, además de la participación en un sorteo cuyos premios fueron donados por los comercios locales que han querido sumarse a este acto benéfico. Varios miembros de la corporación local, en representación del excelentísimo Ayuntamiento de Algeciras, acudieron en muestra de apoyo a la segunda marcha cicloturista Algechicas MTB, cuyo objetivo fue recaudar fondos para colaborar con la Asociación Bandera Rosa en la lucha contra el cáncer de mama. 127, canjeas el dorsal, ahí está.